Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. Hoy vamos a darnos un chapuzón veraniego ahí con la campaña esa que nos han sacado. Vamos a analizarlo un poquito, aunque es del estilo similar a varias que ya hemos visto recientemente. Y vamos a analizar también un poquito todo lo que envuelve a la campaña de la segunda ronda. El famoso bug este que está haciendo que la gente saque muchos puntos del máster del mes. Y la verdad es que el bug ese quería hacer un vídeo especial acerca de los bugs en sí. Y probablemente pues lo veréis. Y supongo que, bueno, esto, el tema de las moneditas y demás lo quitarán mañana, entiendo, o dentro de nada. Vamos a analizarlo todo y seguimos comentando el contenido de NBA Live Mobile. No os olvidéis vuestra suscripción, vuestro like, activar la campanita y esas movidas todas que tenéis por ahí. ¡Vamos a darle caña! Pues ya dentro del juego tenemos aquí las cartas, como veis, a los Splash Brothers, que luego vamos a probar. Y, eh, Carrie y Joe Ingalls forman parte de los conjuntos. Chris Boss, Clay Thompson y Rashard Revis forman parte de la tienda. Un pack que vale 7.500 monedas. Vamos a explicar la campaña rápidamente. Y básicamente es muy similar a lo que ya hemos visto. Carrie, increíble las estadísticas. Lo que pasa es que es una carta bastante exclusiva. No es como ese Kevin Durant, que vimos anteriormente que valía las 3.000 de NBA Cash. Entonces, pues, esta carta, poca gente podrá, o sea, poca gente. La gente que le meta pasta, evidentemente, va a sacarla. Pero la gente que no le meta pasta al juego, pues tendrá que irse a las subastas a comprarla. Realmente, creo que tal y como está ahora el mercado y la casa de subastas que la gente puede ir vendiendo, puedes ir, los máster que vas generando tú, puedes irlos vendiendo y realmente comprando las cartas que te interesen. Y básicamente, ahora también que tenemos que el boost, o sea, el bug ese que había, de que metíamos las camisetas y las pistas como si fueran un jugador más, entre comillas, ahora lo han quitado. Entonces, pues realmente, para tener el boost máximo del entrenador, tenemos que tener la alineación con 10 jugadores del mismo equipo. Por lo tanto, o bien, cogéis una alineación de un mismo, pues eso, la sutil, la tal o no sé qué, o bien, pues, cogéis todos los jugadores y los que más os molen, pues los metéis todos en la alineación Ultimate y que cada uno sea de su padre y de su madre. Yo probablemente voy a hacer lo segundo, coger jugadores, los que me plazcan, y tener el máximo equipo, el equipo que más me guste a mí, con una media alta. Porque, para andar así, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero con eso, lo hablaremos en otro vídeo completamente, en el vídeo ese de Erase una vez un bug, que le vamos a llamar así, o... Sí, Erase una vez un bug, vamos a llamarle, vamos a ver, a contar una especie de cuento con EA Sports de protagonista. ¿Qué tenemos por aquí para hacer? Tenemos, como veis, cuatro cartas, vamos a desbloquear dos de ellas, y para conseguir, bueno, cuatro cartas, que vamos a ver cómo se consiguen, porque si no, ¿qué necesitamos para conseguirlas? Necesitamos, como veis, en Danny Green, necesitamos 20 fichas de Chapuzón Veraniego, más 10 jugadores de 80 a 84, más 20 jugadores de 75 a 79. Para Daniel Tais, necesitamos 40 fichas Chapuzón Veraniego, más 2 jugadores de 85 en adelante, o de 84 en adelante, yo he metido estos porque eran los primeros que pillé. Esta es la cuenta de GameChanger, no es mi cuenta, ¿no? 8 jugadores de 80 a 84 y 16 jugadores. Para Joe Ingers, pues nos piden, ahí veis, esta burrada, y para Curry nos piden desbloquear los 3 anteriores, más 40 fichas del Chapuzón Veraniego este, más 15 jugadores, más tal, o sea, como veis, piden un montón de recursos. Evidentemente, estos recursos no podemos, no los tenemos, ni vamos a poder conseguirlo, a no ser que metamos pasta, porque básicamente podemos conseguir, no sé la duración exacta de la campaña, supongo que durará como la otra, hasta el reinicio del sábado lo tendremos a lo largo de toda la semana, pero, contando eso, vamos a tener en torno a 25-30 fichas de esas de Chapuzón Veraniego. ¿Por qué? Aquí vamos a conseguir 5 fichas cada 24 horas, ¿no? Conseguimos 5 fichas Chapuzón Veraniego, jugando esos 5 ventillos de ahí, y luego comprando aquí en la tienda, o sea, gratuitamente en la tienda, tenemos otra ficha más. Entonces serían 6 fichas por 5 días, 30 o 24, en el caso de que fueran 4 días, 24 fichas. Como veis, básicamente tenemos 3 opciones, si queréis verlo de esa manera, tenemos 3 opciones. La primera de ellas sería jugar el evento de Danny Green, y tendríamos, o sea, perdón, jugar los eventos y tendríamos las 20 fichas. La siguiente sería jugar los eventos, tendríamos entre 24 y 30 fichas, y las otras 10 las sacaríamos de estos canjes de aquí, aunque yo básicamente es que no aconsejo, porque estos recursos nos van a hacer falta para lo de los playoffs que tenemos por aquí. Le he dado a la tienda sin querer, pero lo vamos a necesitar para subir a estos jugadores, y si siguen subiendo esos jugadores, vamos a seguir necesitando jugadores de segunda ronda, de primera ronda, de tercera ronda, etcétera, etcétera. Entonces no aconsejo hacer esos canjes, pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, y si no va por las cartas o tiene claro lo que va a hacer, pues puede ir por este Daniel Teis, que me parece algo tontería, porque Daniel Teis era pivot, y como pivot tenemos gratuitamente, entre comillas, yo por 30.000 monedas, os lo enseñé ayer, compré el 84 y tenemos un 96 gratis de Bill Russell, y algún 90, en plan, por ejemplo, ese Joel Embiid, si lo habéis elegido, lo tenéis por ahí también gratis, o sea, veo esquivar, o sea, meter recursos aquí en Daniel Teis, lo veo un poco tontería. Para Joe Ingles habría opción, habría opción, entre comillas, si son 5 días de campaña, tendríamos 30 fichas garantizadas, y luego tendríamos que hacer todos los canjes estos de aquí, cada 8 horas, este canje es cada 8 horas, cada 8 horas, si no lo han cambiado, cada 8 horas, tendríamos que hacer un canje, un canje, un canje, que podemos hacerlo, lo que pasa que no tengo ninguna carta, ahora para hacerlo, la verdad, pero bueno, cada 8 horas, en principio, si es lo contrario, dejármelo por los comentarios, que lo pondré visible, pero antes eran cada 8 horas, entonces, como tenemos 10 días estos canjes, sacaríamos unas 30 fichas extra, ahí ya depende de vosotros, lo que querráis hacer, y como lo querráis hacer, para sacar a Carrie, como veis, tendríamos que conseguir las fichas estas, y pagar cash, que vamos a ver ahora, os lo voy a hacerlo, aquí tenemos a Danny Green, para que veáis las estadísticas un poco, del señor Danny Green, con cartas de 85 que nos dan, ahí está el señor Danny Green, que tendrá evidentemente algo de tiro, escolta, de la alineación, sutil, tenemos una camiseta, de los Warriors, es cierto, por desbloquear, en objetivos, por desbloquear, por hacer un conjunto de estos, vamos a ver que bus tiene, la camiseta, ahí está, tirador, en oro, ahí tendríamos al señor Daniel Tice, de 91 de valoración, lo que os digo, supongo que será Pivot, supongo que será Pivot, este señor, ahí está, Pivot, de la potente, el señor Daniel Tice, y luego, tendríamos que comprar, tendríamos que comprar, y yo creo que sale más rentable así, después de hacer así unas pequeñas, unas pequeñas cuentas, habría que, para sacar a Curry, lo más pronto posible, evidentemente, serían con estos, 7500, 16500, de NBA, Cash, evidentemente vamos a elegir, a Klay Thompson, para probarlos a ambos, ahí estamos, y ahora tendremos, los artículos que tendemos, la última ficha, que nos falta, la ficha verde, y las 15 fichitas amarillas, y supongo que por otros, 2000 o una cosa así, debería salirnos, ese Curry, en total unos 18000, vamos a ver, ahí está, 5000 más, que vendrían siendo, 21500, podéis hacerlo así, podéis hacerlo así, o podéis, directamente, la gente, yo creo que puede salir, más rentable, la gente que, que haga, que comprar, solo se pueden comprar, dos, en un día, pero al día siguiente, yo creo que se pueden comprar, otro, creo, no estoy, del todo seguro, pero bueno, la gente que le interese, muchísimo Curry, debería gastar, 15000, de NBA Cash, y luego, comprar al señor, o sea, desbloquear al señor, Danny Green, con lo que vaya jugando, con lo que vayamos jugando, y así, pues desbloquearía, al señor, Don Stephen Curry, vamos a desbloquearlo, vamos a ponerlo, en una alineación, pero bueno, esto es para quien quiera, vamos a meterlo, en una alineación, junto con Clay Thompson, and company, lo montamos, y vamos a ver, como se nos queda, ese Splash Brother, a ver cuantos triples, meten, solo vamos a tirar triples, no vamos a hacer otra cosa, vamos a reventar, a la gente a triple, o sea que, vamos a ver, como funciona todo, antes de pasar, a ver como funcionan, os comento, dos cosillas, bastante rápidas, la primera de ellas, es, que mucha gente, está utilizando este evento, mucha gente, no, la gente que tenga, el bug de los anuncios, está utilizando este evento, porque una vez que lo ganas, puedes volver a jugarlo, y te dan 75, del master del mes, puntos del master del mes, si lo juegas 5 veces, te sale el bug de los anuncios, entonces, lo juegas gratuitamente, porque juegas 5 veces el evento, ves un anuncio, y te devuelven 50 de energía, es lo que está intentando hacer, es lo que está intentando, no es lo que está haciendo la gente, es una rayada, si, la gente que tenga ganas, que tenga tiempo, que tenga el bug de los anuncios, que lo haga, y podrá llegar más fácil, a lo que son los master del mes, dicho esto, dicho esto, probablemente, yo creo que lo van a quitar mañana, igual que hicieron en la ronda anterior, que lo dejaron 3 días, o sea que bueno, aprovecharlo, quería hacer un vídeo específico, pero bueno, os lo comento aquí, y la otra cosilla, que quería comentaros, es que aquí, no están furrulando, bien los jugadores, solo salen los de la conferencia, este, están bug, lo he preguntado, apuntado, me lo han comentado, están trabajando en arreglar este desavisado, o sea que bueno, no andéis con canjeando, ni con historias, y esperar a que esta carta, la de Kevin Durant, pues poder subirla, a 90 de valoración, y tiene pinta de que va a llegar más lejos de los 90. Ahora sí, como veis, ahí está el señor Don Stephen, Curry, con 99, Clay Thompson suba 96, vamos a ver qué tal se nos da contra este primer rival, ahí estamos, dándole cañita, a ver qué tal nos juega este rival, ahí está, salto inicial para nosotros, vamos a ir tirando uno y uno, desde la misma posición, y el mismo lugar, ahí está el primero de Curry, con ambos, como si fuera un concurso de triples, vamos a ir tirando, a ver si nos da tiempo a tirar, 10 triples en cada partido, con cada, o sea, 5 y 5, uno con cada uno, desde las posiciones de los concursos de triple, empezamos a 45, o sea, tenemos un concurso de triples in game, por decirlo así, igual le dejamos a ellos, en plan, la defensa un poco, eh, liberada, porque así podemos tirar nosotros, más triples, y es de lo que se trata, o sea, ahí está, eh, de momento, bien los dos, uno de uno, los dos, y me voy a ir para la esquinita, luego voy a tirar centrado, y probablemente, ya digo, le voy a dejar, eh, que tiren a ellos, que tiren, porque así podemos tirar más triples, solo que, si Harden hace el moñas ahí, tío, tira, es que tienen que, tienen que consumir la maldita posesión, si no consumen la maldita posesión, no, no están a gustos, la, 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 tenemos ya minuto, minuto y medio, o sea, minuto y medio, poco nos va a dar a hacer, vamos a ir a la esquinita, con carry, a ver si anotamos, no, marcado por dos, evidentemente, eh, no estoy acostumbrado a tirar desde la esquina, pero a ver, si tiran de una maldita veces, que maldito Harden, tío, vale, venga, ala, tomar por saco, pesado, vamos a ver Clay Thompson desde la esquina, como se le da, ahí estamos, tampoco anota desde la esquina, Clay Thompson, vamos a ver luego si centrado nos da, nos da, ahí está otro robo de carry, vamos a ver, vamos a ver, vamos para atrás, aquí, claro, es que esto es con oposición, es con oposición, y perdemos la bola, tío, perdemos la bola intentando, eh, generar algún espacio, perdemos la bola, vamos a ver, ahí estamos, vale, frontal, bueno, frontal nos vale, tenemos, dos de tres, para el señor carry, y vamos a ver si podemos tirar otro con Clay, al menos centrado, y luego nos fijamos en la, nos fijamos en la otra, en la otra parte del campo, podremos tirar uno más con Clay, supongo, sí, podemos tirar uno más con Clay, podemos tirar el con Clay, el frontal, vamos a ver si nos hacemos algo de, de hueco, vamos a ver ese, no, estábamos bastante, nos estaban bastante, encimados, pero bueno, dos de tres para carry, y uno de tres para Clay, al final, o sea, vamos a ver desde la otra esquina, a ver cómo se comportan, en este, los dos, en este, baño veraniego, en este chapuzón veraniego, y aquí estamos contra el siguiente rival, yo creo que es parecido al anterior, o por lo menos tiene una alineación, bastante, similar al anterior, vamos a ver que se nos cuece, vamos a intentar, ir hacia el lado contrario, vamos a ir hacia este lado de la pista, vamos a ver, desde ahí, bastante lejos estaba, pero bueno, desmarcado, ha fallado, el señor Don Esteban, ahí estamos, primer triple, dos de tres hizo en el anterior, en este, será al revés, ¿no? Clay Thompson hará dos de tres, y carry hará uno de tres, y al final harán un 50% en tiro de campo al final, ahí está Clay Thompson, vamos a ver, ahí está, fijaros, marcado, o sea, marcó ahí, marcado, el señor Clay Thompson, y el señor Don Esteban, ahí está, vamos a ver si robamos el balón o algo, porque, es que qué pesadilla la máquina, tío, qué pesadilla la máquina, ahí está, robamos el balón con carry, nos vamos a la esquinita, vamos a ver, ahí estamos, ahora sí, uno de dos, uno de dos, para Don Esteban, uno de dos para Don Esteban, vamos a ver si nos pitan falta, no nos pitan falta, seguimos achuchando, seguimos encimando para robarle el balón, y nos anota Don, Alan Iverson, ¿dónde está Clay? ¿dónde estás Clay? Mira, ya está allí colocado en la esquinita, ya está colocado en la esquinita, chof, ahí está, dos de dos Clay en este cuarto, uno de dos, carry, y nos da tiempo a tirar, llevamos cuatro, nos da tiempo a tirar el frontal, los dos frontales, si ataca un poco más rápido, nuestra querida amiga, vale, ahí está, robamos rápido, ¿dónde estás carry por aquí? ¿nos da tiempo a tirar el frontal o no? ¿nos da tiempo? sí, 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 nos da tiempo, anotamos también el frontal, dos de tres para carry, empezó fallando el primero, pero como veis, ha cogido ritmo, ahí está, robamos de nuevo otra vez, vamos a ver Clay Thompson, llegamos, llegamos, nos frenamos, falla el frontal Clay, vamos a darle a carry para que tire desde aquí, hacer el dos de, el tres de cuatro, tampoco, bueno, ha metido Duncan, estaba bastante cubierto, también hay que decirlo, ese dos de cuatro que lleva carry, y dos de tres que lleva Clay Thompson en este cuarto, vamos a ver si podemos tirar otro más, podemos tirar yo creo que dos más, falta en ataque o encima, ahí está, podemos tirar ahora con Clay, desde esta parte de aquí, para ver si hace el tres de cuatro, Clay Thompson, o si por el contrario, el dos de cuatro, tres de cuatro para Clay Thompson, se han invertido los papeles aquí, dos de cuatro, en el, o sea, carry, y Clay Thompson, vamos a ver carry, el último, le da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo, nos da tiempo de tirar desde aquí, nos da tiempo, ahí está, otro más, tres de cuatro, tres de cinco para carry, tres de cuatro para Clay Thompson en este cuarto, más la canasta de Duncan, y vamos a ver si podemos tirar a un otro, uy, a punto, Middleton, no anota, y a puntito, hemos estado de anotar otro, pues ahí está, como habéis visto, a ver, esta es una prueba así, mmm, a bote pronto, para probar las cartas hay que darle más caña, y probablemente, a lo largo de la semana, le daremos algo más de caña, cinco de ocho ha hecho carry, cuatro de siete ha hecho Clay Thompson, similares, eh, estadísticas, y la verdad es que, bueno, oye, es para lo que se van a necesitar estas cartas, espero que os haya gustado el vídeo, que le deáis mucho apoyo, y nos vemos próximamente con más NB Live Mobile, adiós.